Derechito al vicio, somos RDCCine y en esta ocasión venimos a reseñarte el volumen 3 del manga de Basilisk de Caguanilla Scroll, publicado en Argentina por la editorial Ibrea y que podes encontrar semana tras semana, junto con todo el vicio, en el túnel del cómic de Ramos, vejía una sola cuadra de la estación de trenes, al lado de donde venden choripatis, claro que sí y siempre con tus postales favoritas para coleccionar de tus series semanales o de las que encontrás de semanas anteriores así que no te pierdas de seguir esta miniserie de Ibrea que ya termina en su quinto tomo pero ustedes ya conocerán que este manga ha sido adaptado de su versión de anime original, claro que sí la cual también es una adaptación de la novela de los Ninja Scrolls así que luego de esta minisaga seguramente va a salir la siguiente y la siguiente que se está publicando en España, ¿o no? pero disfrutemos esta primera parte, esta primera parte que muchos de ustedes conocerán la historia de los Cigas y de los Cubas que son dos aldeas ninjas ocultas que han guardado su rencor durante años hasta que se hizo un tratado de paz y se estaba por festejar el casamiento de sus jóvenes líderes pero, 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 el Genosuke y la Oboro de cada una de las facciones ninjas no iban a poder casarse ni a ser el delicioso porque, nuevamente el imperio, el imperio de Tokugawa les iba a pedir, les iba a imponer un combate mortal entre sus mejores ninjas para así decidir quién iba a ser el próximo, el próximo sucesor al emperador y comenzamos con la lectura del tercer tomo de Basilis, que arranca con un par de páginas a color donde vemos el pergamino de todos los ninjas que han sido tachados cuyas vidas ya han pasado el umbral de la vida y nos encontramos con una Jotarubi completamente a color junto con sus mariposas mortales del otro lado tenemos un Genosuke, también a color, muy fachero con sus ojos matadores y la pobre Oboro que se pegó los ojos con plasticola Densen está furioso quien es la mano derecha de los Iga ya que la abuela ha fallecido y vemos que van a recibir un mensaje donde se van a encontrar con el pergamino que habían perdido ese mensaje fue dictado por el propio Genosuke quien les advierte que va a buscar al gran señor Gleyasu viaja a Turi para saber cuáles son las verdaderas intenciones de esta guerra sin embargo, también les advierte que si piensan atacarlos en su camino por la ruta Tokaido él va a responder con seriedad y con furia para matar a todos los del clan esto sinceramente va a terminar enfureciendo a Tensen quien ordena que vayan a buscarlos y atacarlos pero, 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 los Kuga todavía tienen una ventaja de tiempo todavía pueden prepararse para cualquier emboscada mientras tanto en el camino vamos a ver que hay una amenaza mucho peor el suspiro suave y seductor y poderoso de la ninja Kagero vemos acá, vemos acá como Monsaimon está completamente pensativo pensativo por lo que puede sucederles pero por otro lado Tensen ha enviado ya a dos de ellos a buscarlos para saber cuál es la ex- no, 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 esperen que tengo que retroceder la página cuál es la ubicación de nuestro Genosuke pero les ha pedido que no ataquen que solamente sepan dónde están para poder ir en manada en grupo pero por otro lado mientras tanto en la ruta tocaido vamos a ver que acá están preocupadísimos por kagero porque nos van a contar que su habilidad es una habilidad bastante seductora cuyo suspiro cuyo instante inhalación de placer le causa la muerte letal completa a quien esté con ella es así que su habilidad es tan pero tan seductora tan peligrosa para cualquier hombre o mujer que quiera acercársele a ella sin embargo acá vamos a ver cómo jota ruby está ahí está ahí espiando ya en frente de el paradero de guinos que que pasa en el capítulo 5 versus 7 cuarta parte vamos a caer todos los que ya han caído por parte del clan de los koga aquellos que tienen que vengar el abuelo el gigantón la hermana del que cambia caras y la larva con espada todas sus cabezas permanecen ahí con la mirada de oboro está pensativo piensa que oboro le extendió esa trampa piensa que oboro ocasionó la muerte de sus amigos de sus hermanos sin embargo acá en medio de la noche mientras está adultitativo cagero se mete para darle un poquito de acción y dicen los demás pero qué onda ellos piensan no cagero sabe que va a terminar matando que no es que si eso ocurre pero no cagero dice que lo ama cagero dice que quiere estar con él y que no que siente ya el último exhalo de vida que puede ocurrirle si se le tira encima a cagero y la tira él dice pero qué estás haciendo y le tira los ojos ahí mortales para sacársela encima pero cagero le suplica que no que quiere morirse que quiere morir junto con él porque lo ama está totalmente desquiciada de amor y si tienen que aniquilarlos a todos utilizando su poder lo va a hacer todo el nombre para terminar con él todo el nombre del amor sin embargo una serpiente dejó tarubi ataca por sorpresa de los que y le tira el ungüento que se puso boro en los ojos para dejarlo segatón por siete días así como boro quedó segatón a él también va a quedar así sin embargo en medio de la noche cuando van a buscarlos quiénes son los intrusos que están dentro de la casa ellos por un lado ella intenta escapar pero señor pelos no señor pelos está tan engreído tan enojado con tensen que si o si quiere aniquilar a varios de los que se encuentran acá por sí solos vamos a ver que utiliza técnicas de pelos para infiltrarse atacarlos pero es acá donde se nos revela la técnica del genjutsu del maestro de genosuke aquel que es ciego por naturaleza pero que también tiene la misma habilidad de destruir y auto aniquilar aquel que se le enfrente vamos a ver entonces que se nos fue el señor pelos y el señor cari pelas va a buscar a jotarubi tirándole un cuchillazo un kunai por la espalda que copado acá todos los nombres de los ninjas todos los nombres de los que pelean en esta batalla en un tono totalmente gris y negro y jotarubi acá la vemos por completo también atacada en medio de la noche como vimos en la página a color está siendo acechada entonces por el cambia forma por el scroll que puede cambiar su rostro y mirarla como está lastimada pero sigue adelante no quiere ser arrebatada por los demás y es así como vamos a ver que el stensen ya está preocupado pero se sabe que si los dos no regresan ya fueran sus vidas han sido aniquiladas por la fuerza de los cuba por un lado acá pobrecita o boro está pensando que quiere ser que quiere que su vida termine en manos del hombre que ama que no quiere luchar contra él para nada y por otro lado jotarubi que trata de escapar todavía sigue en la fuga por otro lado vamos a ver que cojiro aquel que quedó lamentablemente segatón con intento pelear contra de nos que pero la intervención de un poco de oro le salvo la vida pero casi no que quedara ciego en un ataque se siente totalmente solitario totalmente triste porque sabe que pudo haber muerto al enfrentarse a los poderosos ojos de unos que pero en medio de la noche mientras espera que alguien lo ataque por sorpresa acá vemos que caer o se le tira encima pobrecito cojiro la brasa que te abraza dice no cojiro siente algo por él pese a que él siente algo por la propia oro bastante lamentable este cruce de amores que no son correspondidos en el mundo de los ninjas pero mientras tanto vamos a ver que si el camino de jotarubi todavía continúa y es acá donde aprovechan para querer engañarlo nuevamente pobre jotarubi vamos a ver entonces que el siete capítulos donde vemos en esta imagen a cada uno tratando de vengar a quienes amaban él amaba a su esposo y llama él amaba a su a su hermanita vamos a ver que hay un cruce de información donde trata de decirle trata de engañarlo con palabras hasta que lamentablemente es tarde cuando ella se da cuenta quién está frente a él aquí el que mató el amor de su vida y que ahora viene a arrebatarle también la suya hay un cruce de espadazos de peleas pero el que queda en pie es él mientras que el cuerpo de ella cae bajo bajo la lluvia bajo la pobre torrente lluviosa sin embargo luego de este enfrentamiento vamos a ver que los higa viajarán en barco para llegar antes que los cubas sin que haya interrupción alguna sin embargo en medio de este viaje en medio del mar vamos a ver que hay varios peligros ellos son cinco en total ya tenemos el cruce de todo el camino que tienen que recorrer y si ahora quedaron cinco versus cinco de un lado y del otro vamos a ver que tensen los separa en grupitos tensen tiene planificado aprovecharse de oboro para así quitarle de la cabeza a menos que para que sea completamente suya y esto es lo hace de una forma forzosa violenta horrible terrible quiere manosear quiere apretar el cuerpo de la pobrecita de oro para que se le pertenezca y así engendrar más y más descendencia con sus poderes sin embargo acá vemos que cochiro escucha los gritos los lamentos de agonías y pedidos de auxilio que le tira oro pero en un principio él no quiere atacar a su maestro él no quiere traicionar a su clan pero tampoco va a permitir que dañen a la persona que más ama que maltrujen que maltraten a la que más quiere al ingresar al cuarto va a ver que tensen está siendo atacado por sorpresa acá vemos una escena bastante trágica y graciosa a la vez donde oro está segatón a cochiro está segatón no no saben qué sucedió y solamente sienten que tensen ha sido asesinado nuevamente pero el enemigo continúa dentro de la habitación vamos a ver que está traspasando pisos que está traspasando muros y lo lanza a nuestro a que uno no 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 pobrecito lo lanza hasta el vieja hachu lo lanza al señor shingoro al mar y recuerden que el mar tiene sal y la sal lo derrite por completo al señor babosas sin embargo cagero sin embargo piense que revive ahí con de todo va a aniquilar al intruso pero esta vida costó otra vida más que va a ser tachada en el pergamino bueno vamos a ver entonces que oboro se salvó por ahora pero tensen tiene planes ya tiene planes en mente con cagero diciéndole que cuando termine esto festeje en una boda doble una boda doble entre cagero y su cojero y tensen la pobrecita de oboro pero bueno entonces esto es lo que vemos en el tomo número 3 de basilis que ya está en el túnel del cómic que está a la espera de su cuarto tomo publicado por la editorial librea esperamos que esto te haya divertido entretenido ha informado hecho pasar el rato nos vemos una próxima ocasión enciendonos siempre ni yo sos derechito al vicio no 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 no